qué tal amigos de youtube y bienvenidos a este vídeo tutorial les habla jr marca registrada desde venezuela bueno y esta oportunidad el día de hoy los voy a traer el tutorial de sala radio y esta vez se trata de cómo editar pisadores en dicho programa entonces vamos rápidamente a la parte donde dice herramientas en opciones nos vamos a pisador y aquí colocamos el volumen del mismo mientras más bajo más bajo será el volumen y si lo ponemos más alto pues ya aquí al ponerlo al tope será el volumen normal del tics que se vaya a establecer como pisador en alguna canción ok yo lo coloco a exactamente en el segundo en la segunda línea de arriba hacia abajo voy a aceptar y me voy a buscar la canción yo le recomiendo que las canciones que van a editar con pisadores las tengan en una carpeta aparte y de esta forma pues dichas canciones la van a poder identificar como canciones con pisadores ok y así tiene todo ordenado completamente voy a buscar rápidamente el ejemplo de cómo poner y hacer pisadores en el sala radio voy a las mis músicas voy a escoger una canción aquí para editar estos pisadores ella tengo una canción ya la vi me voy aquí a herramientas editor de pisadores yo tengo uno por defecto aquí pero lo voy a quitar aquí tenemos el editor de pisadores le doy donde dice añadir arriba donde ese fichero es la canción que yo voy a colocar para indicarle un pisador dicha canción yo tengo ya que saber cuál es el intro de la misma para que el pisador o el tics la voz en seco que voy a lanzar en la misma no choque con la entrada de voz del cantante me voy a buscar la canción rápidamente a buscar esa canción que quiero ok busco la canción y esta canción yo sé que tiene como entrada de intro 17 segundos yo sé que mi pisador mi archivo de tics que voy a colocar con pisador aquí lo tengo puedo usar un fichero según un sonido de audio o una pista aleatoria que se trata de una carpeta que contiene todos los tics y ellos se van a ir rotando aleatoriamente también puedo usar una locución de hora una locución de temperatura o una locución de humedad pero en este caso lo voy a mostrar cómo usarlo con algún tics sonido de audio voy a escoger dichos tics los que tengo por aquí ya de radio y este tics yo sé que tiene cuatro segundos cuatro segundos exacto tres segundos perdón tiene el tics entonces aquí donde dice tiempo yo voy a colocar el tiempo si mi canción tiene 17 segundos de intro quiere decir que el tics va a entrar al los 14 segundos para que al terminar suelte la canción y eso es lo que voy a hacer y ya tengo editado el tics junto con la música o la música con el tics y esto se llama pisador dicho pisador yo lo puedo guardar en alguna carpeta aparte y colocarle el nombre así también puedo tener los pisadores guardados de esa forma pero automáticamente esta canción que tengo aquí ya está colocada colocado con pisador y en la carpeta donde yo la tenga ella va a aparecerme de una manera distinta en verde claro ya lo voy a explicar un poquito le doy a aceptar fíjense aquí voy a colocar varias canciones y voy a colocar la canción que le indique un tics que es la que edite para pisador fíjense como queda en verde claro eso quiere decir que está en pisador está editada ok yo me voy a ir con esa canción rápidamente para que ustedes puedan escuchar como quedó saltó el tics y apareció una ventanita aquí del pisador y esa es la manera como ustedes puedan hacer los pisadores y allí bueno les recomiendo nuevamente valga que recalque un poquito colocan todas las canciones que van a editar con pisadores o como pisadores en una carpeta aparte para que ya ustedes sepan que dichas canciones tienen tics incluidos o están editadas para el sara radio eso eso nada más va a funcionar para el programa sara radio no para otro tipo de de reproductor ok bueno me despido y eso fue todo cualquier pregunta sugerencia y mucho más ahí están los comentarios activados para ello papá y se le cree mucho hasta la próxima